Hola, soy Jonathan de Méndez Consultores, estamos promoviendo a la venta esta casa, tiene tres recámaras, el terreno es aproximadamente de mil metros cuadrados, estamos a ocho cuadras de la carretera transpeninsular, esta casa cuenta con su título de propiedad al corriente del pago del impuesto predial y la construcción es 100% de concreto, tiene tres recámaras, dos baños, sala, comedor y una vez más tiene los servicios de agua, de luz, de teléfono y cuenta con su título de propiedad, para más información puedes visitar nuestra página de sanquintinm2.com Muchas gracias Here's a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy Don't worry, be happy now